Seguimos con la sección de mil curiosidades de One Piece Y es que para el que no lo sepa estoy recopilando mil curiosidades de toda la serie de One Piece Recogiendo 50 por saga De esta manera llegaríamos a tener mil curiosidades que es de lo que se trata esta serie Y a día de hoy hemos recogido todas y cada una de las sagas anteriores Hasta lo que es la isla Jojin y Punhazar que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy Si te interesa ver el resto de partes las vas a tener todas en el comentario fijado En una lista de reproducción para que las puedas ver todas desde el principio hasta ahora Decir como siempre que esta clase de vídeos lleva muchísimo trabajo Así que agradecería muchísimo un pedazo de like y una suscripción Y que también me dejes en los comentarios que estás haciendo mientras te pones de fondo este vídeo Ahora si empecemos con las mil curiosidades de One Piece De la saga de la isla Jojin y de la saga de Punhazar Que se perfectamente que Punhazar lo podía haber metido contra Rosa Y haber hecho eso como una saga, lo se, ya se que no me estoy aferrando como tal al término saga Pero es que de las rosas es muy largo, vamos a tener un montón de curiosidades también muy interesantes Entonces he decidido hacer una parte para Punhazar Creo que era lo mejor Ahora si empecemos Empezamos por la isla Jojin y vamos con la primera Y es que pasaron dos años tanto en el manga como en la vida real Para que la tripulación de los Mugiwara se reencontrara Esto debido a la separación que tuvieron en Sabao Y ya que en el manga pues eso pasaron dos años hasta que se reencontraron Y también pasó lo mismo en el Taibeski Luego tenemos que en la historia todo lo ocurrido antes del salto temporal sucedió más o menos en cuatro meses La tercera sería que la cicatriz de Zoro generó teorías Ya que Oda mencionó que planea introducir un personaje con parche en los últimos capítulos de la serie Y de momento no lo hemos visto La cuarta sería que Oda cometió un error de dibujo al dibujar la cicatriz de Zoro en el ojo derecho en una portada Y fue corregido en los próximos volúmenes La siguiente sería que la banda falsa de los Sombrero y Baja Tiene las mismas voces que los personajes originales Pero con mezclas distintas Es decir, que cada uno hace la voz de otro personaje Un detalle espectacular a mi gusto La siguiente sería que el haki de armamento es negro tras el salto temporal Para que los espectadores reconozcan su uso Y esto me parece una de las mejores cosas que hizo Oda Ya que el haki antes de esto estaba difícilmente entendible y difícilmente explicable Ya no se sabía cuando lo usaban y cuando no Y el hecho de ponerlo de color negro creo que es perfecto La séptima sería que Shira Hoshi que por cierto tiene 16 años y mide 11,87 metros Su diseño fue adaptado en un estilo propio por Koei Horikoshi El creador de My Hero Academia Otra sería que el barco de Van Der Decken El holandés errante Está basado en la leyenda de un barco fantasma Personaje a mi opinión desaprovechadísimo la verdad La siguiente sería que Oda confirmó que Hody Jones, un Gyojin tiburón Tiene dos mhm 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 Ya que los tiburones machos tienen esa característica Si, 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 es lo que estáis imaginando Si alguien no lo ha entendido, si, pensad mal y acertaréis La décima sería que la isla Gyojin está inspirada en templos griegos El palacio de Ryugu y el complejo Mahabat-Makbara en India Me sorprende que he dicho bien la palabra de primero La siguiente sería que el conflicto entre los Gyojin y los humanos Es un paralelismo con el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos Comparando a Fisher Tiger con Malcolm X Y a Otohime con Martin Luther King Jr La siguiente sería que la escena de obligar a los ciudadanos a pisar la imagen de la reina Se basa en una práctica real usada en Japón para identificar a Christian Otra sería que Oda eligió el poder de goma de Luffy Porque quería darle un poder gracioso que permitiera hacer bromas Luego vimos que esto del poder gracioso y las bromas Bueno, pues que tenía un poco de foreshadowing, ¿no? Digamos que tenía un poco más de significado del normal Otra sería que Shanks y Raelic podrían haber derrotado a los 100.000 Gyojin con su Haki del Rey Mientras que Luffy en ese momento solo logró la mitad A día de hoy yo creo que podría tirar, no sé si hace 1000, pero a 70, 80 o 90.000 sí La número 15 sería que el robot gigante de Franky está hecho de Guapo Metal Un material inventado por Wapol usando su fruta del diablo La número 16 sería que Jinbe iba a ser originalmente un villano y amigo de Zoro en sus primeros diseños Para que veáis cómo cambia la historia Otra sería que el Jolly Roger de Jinbe fue diseñado inicialmente por un fan Y luego modificado por Oda La siguiente sería que Oda cambió algunos animales representativos de los sombreros de paja Después del salto temporal La número 19 sería que el único episodio de relleno en esa saga fue un crossover entre One Piece y Tori La número 20 sería que en el manga original Zoro nunca llama a Sanji por su nombre Mientras que Sanji sí lo hace ocasionalmente La siguiente sería que la mini historia de esta saga muestra cómo los conocidos de la tripulación Reaccionan a la noticia de su reunión La siguiente sería que Makino, que es la amiga de Luffy, aparece con un bebé en la mini historia Sugiriendo que sea convertido en madre ¿Quién será el afortunado padre? ¿Shanks? A lo mejor, cuidado eh La siguiente sería que Vivi, que está en Arabasta, es ahora ministra de medio ambiente Y es vista cuidando a su padre Ahora ya, pues, cuidarlo poco La siguiente sería que en el parque temático de Skypiea Está basado en la goma de Luffy Vendido por Gunfall y los habitantes de la isla Y luego veríamos que Skypiea, pues, tiene mucha relación con la goma, con Nika, tal Bueno, Oda es tan fero La siguiente sería que en la portada 519 Vemos a Waple, quien recupera su título de rey en un reino llamado Nuevo Black Drum La siguiente sería que Mr. Chu, Bon Clay, sobreviviente de Impel Down Se convierte en la reina 5.5 del nivel New Kamaland Sí, para el que no lo sepa, Bon Clay está vivo Yo lo digo cada vez que puedo Porque sé que hay gente que solo ve el anime Que no se ha enterado de esto Y sí, se confirma que Bon Clay está vivo Es que hay gente que pensó que murió Yo no entiendo por qué hay gente que piensa que se murió O sea, no entiendo a qué conclusión llegaron Yo no sé, no lo entiendo La siguiente sería que la altura actualizada de Jinbe es 301 centímetro Lo que lo convierte en el Mugiwara más alto La número 28 es que en los primeros diseños de Jinbe Ya se suponía que iba a controlar el timón del barco de los sombreros de paja Cosa que hemos visto que se ha dado Se ha convertido en el timonel La número 29 sería que si existiera en la vida real Jinbe sería indio Su color representativo es el ocre Y huele a agua de mar La número 30 es que Jinbe se llevaría el título de padre de la tripulación Un rol que Oda asignó antes a Frankie Quien es ahora la abuela pervertida Yo de verdad que no, yo con estas cosas no puedo La siguiente sería que el actor de voz de Jinbe dice que Detener una fruta del diablo sería la Tori Torinomi Fruta ave para compensar su incapacidad de nadar Muy bien tirado la verdad, muy bien tirado La número 32 sería que Fisher Tiger murió en un acto de rebeldía Sin aceptar una transfusión de sangre humana Simbolizando su rechazo hacia los humanos La siguiente sería que el único personaje que Jinbe no puede perdonar Es a Teach, quien traicionó a Ace Tengo ganas de ver el encuentro entre estos dos La siguiente sería que el Monster Point de Chopper Podría estar inspirado en el Wendigo Quien es una criatura mitológica La número 35 sería que los reyes marinos Que sostienen el barco del Noa Ya habían aparecido brevemente en el episodio 55 Habrá que revisar más eso La siguiente sería que el actor de voz de Jinbe Quien es Katsusha Hoki Comparte actor de voz con Zoro en las versiones de doblaje de ciertos países La siguiente sería que la relación entre Tohime y Fisher Tiger Representa dos perspectivas de la paz Reflejando la tensión entre integración y segregación Creo que la Isla Gyojin está un poco infravalorada la verdad Creo que está muy bien tratado ciertos temas Y el hecho de que no tenga un villano muy potente por así decirlo Le falla un poco Me veré un poco el remake este que están haciendo ahora en el anime A ver que tal, ya sabéis que no vi lo en el anime Pero bueno, echaré un poco el ojo al remake A ver si saco alguna cosita La número 38 es que en el flashback de la Isla Gyojin Hody Jones menciona que fue inspirado por el odio de generaciones previas La siguiente sería que Jinbe revela que los peces Wana no Kuni usados por la tripulación Son populares por su resistencia en aguas profundas La número 40 sería que el tipo de sangre de cada sombrero de paja Se revela en esta saga Un detalle importante para el arco de transfusión de Jinbe y Luffy La siguiente sería que Oda creó la Isla Gyojin Para mostrar la discriminación en el mundo Un tema muy recurrente en One Piece La número 42 sería que los diseños de los personajes de la Isla Gyojin Están inspirados en criaturas mitológicas y marinas La siguiente sería que Jinbe tiene su propio Jolly Roger Que representa su independencia y su respeto hacia la libertad de luz Otra sería que en el anime algunas escenas de violencia y sangre Fueron censuradas en comparación con el manga La siguiente sería que en el manga la mordida de Hody Jones a un tripulante Es mucho más gráfica que en el anime La siguiente sería que Luffy activa la segunda marcha en todo el cuerpo en el anime Mientras que en el manga solo lo activa en el brazo La número 47 sería que en una escena en la que Sanji hace un gesto obsceno Fue eliminada del anime La número 48 es que en el manga Luffy molesta a Karibu con un palo de madera Y esta escena fue adaptada de manera diferente en el anime Quizás esto en el anime afectó un poco el hecho de que haya estos cambios pequeños Pero bueno La número 49 sería que la despendida de Luffy al final de la saga recuerda su relación con Bibi Ya que considera a Shirahoshi como una liada Y la número 50 es que en la portada de la tumba de Ace y Barba Blanca Alguien había dejado flores y tres copas de sake Un símbolo de respeto ¿Quién sería? Y estas serían las 50 curiosidades de la isla Jojin Y vamos a ir ahora con las 50 de Punhazar La número 1 es que Punhazar es la primera isla que visita los sombreros de paja en el nuevo mundo Y su forma se asemeja a una Pokeball o Pokebola como le llaman en Latinoamérica La segunda sería que Oda planeaba hacer dos islas separadas Una de fuego y otra de hielo Pero las combinó para ahorrar tiempo Y bien que hizo la verdad La número 3 es que el concepto de nuevo mundo se basa en el término histórico usado por europeos para referirse a América La cuarta es que el dragón que ataca a la tripulación es el décimo tercer intento de Vegapunk de crear un dragón exitoso La número 5 es que la idea de Zoro cortando un dragón se inspira en un one shot Llamado Monsters que Oda dibujó en 1994 Esto es muy popular con lo de Ryuma La número 6 es que Oda explicó que Robin tiene un lado inocente y uno perturbador Lo cual causa sus comentarios oscuros La verdad es que Robin es curioso porque, claro, yo recuerdo cuando se muere el dragón rosa este que ponen en Zou Que se pone como súper triste y tal y no sé qué Y dice que es súper mono Y luego tiene comentarios súper turbios como, bueno, esta persona va a morir, no sé qué, no sé cuántos O sea, es un poco rara Robin La número 7 es que la barba derrenzada de Barba Marrón está inspirada en el pirata Barba Negra de la vida real Lástima que el personaje no, eh, porque vaya basura La número 8 es que Monet es la primera mujer de la serie que consume una fruta del tipo Logia La número 9 es que su diseño está inspirado en la Yukiona, un espíritu japonés que congela a las personas Diseñazo el de Monet, eh La número 10 sería que Bergo siempre comía hamburguesas, patatas fritas y batido de fresa para desayunar Bueno, lo que viene siendo, ¿no? El desayuno mediterráneo, ¿no? Un poquito de hamburguesa, patatas fritas y un batido de fresa La madre que te parió La número 14 es que la fruta de Smiley es la de la salamandra modelo ajolote Aunque no se menciona en el anime Es de decir que los ajolotes son un pedazo de animal Mola mucho, o sea, top animal en los ajolotes Qué simpáticos, qué monos y qué diseñazo Diseñazo a un animal, ¿sabes? Como si lo hubiera dibujado un señor con boli La número 12 es que los hermanos de Yeti Cool Brothers están inspirados en el abominable hombre de las nieves Y son una raza de gigantes Esta gente va a ser importante de cara al siglo vacío y el final de One Piece, acordaos La número 13 es que cuanto más me la agarras, más me crece La número 14... No, es broma, es broma Caesar Clown tiene 40 años, mide 3,09 metros y su diseño se inspira en personajes payasos de la pantomima La número 14 es que el personaje de Caesar podría hacer referencia a Joseph Mengele El médico Nashe, Nashe, ¿vale? Nashe, por si acaso Que se hacía llamar Tío Mengele y daba caramelos a niños prisioneros La número 15 es que la mini historia de Calibu muestra su intento de tomar el lugar de su nieto revolucionario muerto Gaburu, yo os digo que Gaburu va a ser importante casi seguro O sea, ese señor era un revolucionario, lo metió aquí en una mini historia, eso acabará siendo importante La número 16 es que Calibu desarrolla una relación de respeto hacia la anciana Lo cual cambia su carácter brevemente La número 17 es que Oda no planeaba que Lau fuera tan importante en la historia Y es que los Supernovas fueron creados justo antes de su debut Yo soy de los que piensa que a Lau le dieron una D para hacerlo más importante Personalmente Oye, pero me encanta, el personaje de Lau es increíble La número 18 es que Oda reveló que solo uno de los Supernovas estaba destinado a ser muy relevante Pero no quiso decir cuál Bueno, yo creo que ya viendo lo de Lau, hombre, no creo yo Bueno, y Bonnie también Bueno, es que realmente todos están siendo más o menos relevantes Aunque el más relevante ha sido Lau, ¿no? Un Ouge de momento no tiene pinta, aunque yo que sé También te digo, Oda a lo mejor pensó esto Y luego desarrollando la trama ha dicho Bueno, pues voy a hacer esto, esto, esto y esto No lo sé La número 19 es que Monet iba a tener un diseño robusto similar al de barba marrón en los bocetos originales La número 20 es que el animal representativo de Lau es el leopardo de las nieves Y sus platos favoritos son los onigiris y pescado a la parrilla La número 21 es que originalmente Lau no iba a tener su famoso sombrero Fue un cambio añadido por Oda Y qué buen cambio, ¿eh? Muy buen diseño La número 22 es que los tatuajes de Lau en sus dedos, que pone Death Simbolizan su desprecio por la muerte tras su experiencia trágica en su infancia Número 23 es que la portada del manga, el sombrero de Lau, aparece en un niño mucho antes de que él debutara en la serie Número 24, durante la saga Smoker tiene el pasatiempo de apostar en casinos y Tashigi de leer enciclopedias de Katara Número 25, y es que Kiremon y Momonosuke están inspirados en actores de cine japonés del periodo Edo Número 26, los nombres de Baby Fight y Púfalo no aparecen en los cuadros de presentación del anime Aunque sí aparecen en el manga Número 27, Smoker y Vergo tienen una pelea donde Vergo usa Haki para cubrir su cuerpo completamente en color negro Número 28, el gazpacho es el plato favorito de Caesar Clowns Su nombre hace un juego de palabras con su habilidad de gas Claro, lo del gazpacho, pues el gaspacho, ¿no? Supongo Bueno, eh... raro Está rico el gazpacho, ¿eh? No soy yo muy suave de tomar gazpacho, pero un poquito, ¿no? Así de vez en cuando está bien Número 29, los niños que secuestra a Caesar son un guiño los experimentos que Joseph Mengele hacía con niños en campos de concentración Número 31, Tashigi admira a Quina, la amiga de la infancia de Zoro y desea que las mujeres sean tomadas en serio como espadachinas Número 32, Lau y Smoker se ven forzados a liarse temporalmente en Punhazar para luchar contra Caesar y Vergo Número 33, el segundo arco de relleno en Punhazar es el del rescate de Caesar, que dura solo 3 episodios, siendo uno de los arcos más cortos de la serie Número 34, el arma alpacachino hace referencia al actor Alpachino y es un bazooka con la habilidad de transformarse en una alpaca, eso es histórico Número 35, Lau considera a la medicina como su segunda vocación y sería doctor si no fuera pirata Quizás ahora que te han reventado la tripulación, Lau, bueno, pues puede ser doctor Número 36, la saga de Punhazar establece la alianza de Luffy con Lau para derrotar a los Yonko Número 37, Lau y Luffy marcan su alianza con un apretón de manos que sella su unión para derrocar a Kaido Y oye, lo hicieron Número 38, los hermanos Yeti Cool Brothers fueron diseñados inicialmente para parecer gorilas que llevaban bastones y eran carismáticos Bueno, entiendo que Odalos quisiera ocultar porque como digo, para mi va a ser muy importante y creo que poca gente se acuerda de estos personajes o los tiene en cuenta Y creo que va a ser muy clave Número 39, Lau revela su plan para destruir la fábrica de Smile, una sustancia que Doflamingo utiliza para producir las frutas artificiales Zoan Número 40, los Yeti Cool Brothers miden 42,5 centímetros, el doble de altura que los gigantes promedio de Little Garden Número 41, la película de One Piece Film Z introdujo el encendedor de oro de Sanji, una colaboración con la marca francesa ST Dupont Número 42, las canciones de la banda sonora de One Piece Film Z fueron interpretadas por Abril Lavigne, gran fan de la serie Número 43, en la peli de Zoro y Sanji, Sanji promete poner veneno y navajas en la comida de Zoro, algo que luego hace empujadas Número 44, Oda crea una portada de 4 páginas mostrando a todos los almirantes de la marina en su juventud para conmemorar Film Z Número 45, en la sala médica del Sani, Chopper tiene colgado el autógrafo de Soge King, su alter ego favorito Y es que lo de Soge King, yo me gustaría que volviera en el mapa Número 46, Pandaman aparece en One Piece Film Z haciendo un cameo en los fondos Número 47, el volumen 100 fue regalado en cines durante el estreno de Film Z, incluyendo detalles inéditos del pasado de Z Número 48, la Tokyo Tower se convirtió temporalmente en la Tokyo One Piece Tower con atracciones temáticas de la serie Número 49, un fan preguntó a Oda qué profesiones tendría en los sombreros de paja en la vida real Por ejemplo, Luffy sería bombero y Robin azafata Yo a Luffy de bombero personalmente no lo veo, o sea, si se me quema la casa no quiero que venga Luffy, prefiero que venga Jimbe, por ejemplo Y número 50, en la mini historia X-Drake se lleva a Kalibu tras derrotarlo, llevándolo al territorio de Kai Cosa que luego creo que sí que adaptaron en el anime, menos mal, no suelen adaptar mini historia Y hasta aquí estarían las 50 curiosidades de Punhazar más las otras que hemos visto de Lake Laiojin Y tendríamos por hoy 100 curiosidades de One Piece, ala, en un vídeo, todo metido, al visto, qué guay Y en el próximo vídeo tendremos de la saga de Dressrosa y de la saga de Zou, que me parece a mí que va a ser espectacular Y te recuerdo que si quieres ver todas las partes anteriores las tienes en el comentario fijado en una lista de reproducción Para que puedas verlas todas, incluso las que no he sacado a día de hoy, porque igual estás viendo este vídeo y ya han salido el resto Ves a mirar Decir como siempre que ya sabes que si te ha gustado el vídeo le puedes dejar un pedazo de like, suscribirte al canal para más Y también dejarme alguna curiosidad que yo no haya dicho, que tú te sepas o alguna que te haya sorprendido mucho Ahora sí, nada más que decir, un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo